Es increíble la cantidad de carne que hay Tiene la increíble La vida Reversiones de Tres 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 No sé cómo lo repito una vez más Se pueden ver edificios históricos, rodeados De rascacielos por todos lados Supuestamente a 21 grados acá en sí, en la ciudad Pero acá en la sombra, como yo le digo En la sombra se siente bastante frío Es más, estoy pensando en ponerme a campero Pleno centro, un calés espectacular Y están los bichos, están por todos lados Otra cosa que tiene es que el tren pasa literalmente por el lago tuyo Como su flash Increíble la onda Muy bien antigua, como yo le digo Muy colonial Son en todas casas de alta costura igual Por lo menos este piso, abajo había un poco más de cafetería Se pueden ver ahí y allá Pero acá todo casa de vestidos Sacos Ahí tenemos comida tailandesa Ya tenemos Gumani Gómez Está por todos lados Gumani Gómez Es como una cadena comida rápida Ya tenemos algo chino parece como no Tienen pinta de japonés Otra cosa también hay comida de todo el mundo Y ahí estamos viendo comida vietnamita Comida vietnamesa Comida coreana, japonesa, china Latina Mexicana Un restaurante latino ahí arriba Decente Comida vietnamita Comida coreana Tenemos comida thai Con un loguito que me parece que debe ser picante Tenemos comida portuguesa Unas hamburguesitas Multicultural de gente Multicultural de comida De acentos Increíble Es el edificio La Reina Victoria Lo que es la fachada Es una cosa impresionante Ahí está si hacen los pisos también Las paredes Estas en los techos Ahí Arquitectónicamente es una cosa increíble A ver a ver a qué se trata esto Es un shopping Yo pensé que era una estación de tren Pasé la primera vez y dije que hubo una estación de tren Pero no No, no, no Corfombrado Primera línea Ahí Uh, miren este reloj Lo que es El detalle de las escaleras Es hermosa Y miren los libros lo que son Parece una iglesia Capaz que era una iglesia esto No sé que era grave investigar Y abajo Miren lo que es esa cúpula Increíble 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 los detalles Y el piso Se puede ver de los de arriba Uhhh Allá hay otro reino Me encantado Me encantado Me encantado con Con la arquitectura de este lugar Increíble ese castillo Dice que fue un Un mercado en su momento Se inauguró en 1893 Más o menos Así que tiene más de De 120 años Bueno Estuvo en una época de cadencia Y ahora como que Lo volvieron a restaurar Para Para que esté Como está hoy en día Lo que es increíble Ahí tenemos el edificio Y acá enfrente Juto enfrente Tenemos el ayuntamiento Es decir La casa de gobierno Decirme Decirme De la ciudad Decirme Está adentrada de mi tren Vamos a llevar un tren ahora En el próximo lugar Vamos a ver la experiencia De bajar en un tren Que Eso sí Primero no El de Chile me gustó Pero este Creo que está a otro nivel Esta estación al menos No No creo que me da miedo Pero Está como muy viejita Abandonada No sé si la estación No es muy nueva Tiene un estilo medio inglés El emporyo de la carne Vamos a ver la carne A ver que tiene Bueno, aparte todo es cerdo Tiene lo que se te ocurra de cerdo La sillita Qué cuerito El famoso Osobuco Un pedazo en grande entero Un pedacito de carne, ¿no? 50 dólares Tienes hamburguesitas hechas Carne picada Saoces, salchicha Carne de guayú Uh, mirá este huesito Este es el de Pedro Pica Piedra Una alita de pollo ya marinada Acá también Marinada Este pedacito de carne 100 dólares Carne de guayú tapones 300 dólares el kilo Este no sé si es un vacío, pero 10 kilos 9 kilos y medio Es increíble la cantidad de carne que hay De paraíso, de paraíso Es increíble la carne Estaba fresco adentro Pero increíble la cantidad de carne que había Pensé que iba a encontrar asado argentino Pero no, no hubo suerte Si hablamos de Australia Todos pensamos en playa Y bueno, obvio que no voy a faltar Acá la ciudad de Sydney Tiene la increíble Bota y vino Tenemos 19 grados y dice que está nublado Pero yo me voy a meter igual Voy a probar el agua A ver cómo está Esta playa en verano Verano, primavera Esta ya es una de las principales Principales acá en la ciudad Porque está bastante cerca La otra Manly Que también está muy buena Y es mucho más grande que esta más larga Hay que tomarse un ferry para ir hasta allá Y bueno, ya lleva un poquito más de tiempo Un poquito más de trámite Esta playa es muy elegida por todos los latinos Argentinos, colombianos, chilenos Mucha gente yendo acá por la zona Y bueno, podemos ver por qué no Mucha gente con tal de surf Allá más adelante también Tenemos otro Estoy viendo Bastante gente en el agua Sabemos que hay chicas allá también Habiendo que hay bastante gente en el agua Ya hay algunas más vidas Allá también Están para allá Así que bueno Vamos a tener que probar el agua Oh, oh, oh Tan fría Gente, esto Puntay Beach Australia Esto es Sea Day Ya se van a venir Se van a venir esas clases Próximamente en las clases de surf A ver si mejoramos algo Que la última vez Vergüenza Lo que acabo de encontrar Saliendo acá del Wendy Pablon Mira Todo Ferrari son No Mirá lo que son esas naves Por Dios Voy a filmar con el celu Que se ve un poquito mejor No, mira Qué lindo sapo Por Dios Sorry Qué lindo Y esta dentro está abierta Así que bueno Con los autos de fondo Ya me pedí un bañito Está muy bueno Eso que tenga la duchita Todavía era fría Así que me metí un cafecito Y les voy a mostrar Cómo se viaja en colectivo Bueno Acá pusimos el GPS Dice que 17, 18 O sea 5, 18 Pasa a colectivo Que son bastantes Ahora le pasan Así que ahora vamos a ver 17, 18 Llega al colectivo No Qué buena vista Se puede apreciar Acá me vine a El Hermitage Que es un paseíto Que hay todo por Por la costa Está lindo Un deck para caminar Así que está bastante Bien señalizado No se puede tomar alcohol Hay por todos lados Señales Y uno puede venir Y disfrutar esta vista Con la ópera De fondo Y el puente Haya sed de todo El skyline Y bueno Todo sin Acá vino con un sangunchito Y Que ha pasado un ratito Hay una calle también Interna Para caminar Y las vistas Son increíbles Me paro de mirar La ópera Y el puente Después otro punto De destacar de la ciudad Es que uno cuando va a cruzar Tiene que venir Y apretar acá Y hace un ruidito Que podemos escuchar Ese sonido Inspiró a Billie Eilish Hacer este hit Usted ha ido a Australia A couple times On tour Mi mamá y yo Went for a walk Sydney We were like across the street From the hotel The crosswalk You press it And it's like Doop doop And I was like That's hard That That's the sound That it makes When you have to wait And this is what I recorded And then I was not prepared For this part Like this Oh yeah I basically like Put it into a Quantized bar section And then put samples On it So it was wider And then it became Tenemos el famoso Luna Park De Sydney Que es Es un parque de diversiones Vamos a ver Hay que reconocer Que los payasos Dan un poquito De miedo Me hace pensar En un parque de diversiones De No sé De los años 50 60 Es algo así Muy de película Vamos dejando atrás El Luna Park Ahora vamos a tomar Un ferry Y vamos a ir Para Circular Quay Esta es la tarjeta La OPA Es una tarjeta De transporte Muy bien Apoyo aca Vamos Y vamos a ir Por favor De la tarjeta De la tarjeta Y vamos a ir 6 en mal y esto pertenece a las playas del norte es mucho más grande pero pero igual de hermosa y 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 caminando también por el paseo marítimo la verdad que muy bueno y 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 ya tenemos las torres más altas vamos a esta que no es la más alta pero pronto andaremos por algún otro volvió a pasar, volvió a pasar, miren las vistas, ya se ve el puente es el botánico que vivimos hoy increíble, increíble, 360 la vista, se llama el Ojo de Sidney, The Ice of Sidney es increíble tenemos milagres grandes, como en Chile increíble las vistas, allá tenemos el estadio y allá se puede ver todos esos mar ahí termina Sidney, toda la bahía, vamos para el lado del puente no, 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 esta es increíble ya tenemos hoy el puente con la ópera me ha demostrado el centro, esta es la parte del oeste, el oeste de Sidney los antiguo, está bien, todo el todo... me ha zoo No, impresionante las vistas, hay colores por toda la ciudad y todos los colores porque están en un festival, VIVI se llama, que es con colores, con luces, con drones haciendo piruetas. Bueno, con todo el centro de fondo recibe a esta hermosa hermosa de todo lo que era bahía, me voy despidiendo en este vlog de Sidney, mi nueva casa por ahora, así que nada, espero que les haya gustado mi nueva ciudad, lo estamos viendo con más chapupín, si llegan hasta acá les voy a pedir que se suscriban, que le den un me gusta, que le den sirven mucho y si quieren comentar, mejor todavía, para ayudar a comenzar mi video. Así que, con estas vistas me despido. ¡Gracias! Chau!